Yo soy músico, cantante, guitarrista y compositor de Pereira, Colombia. Y estamos acá haciendo nuestra primera gira por Argentina. Hicimos primera visita a Paraguay, primera visita a Uruguay y primera visita a Argentina. Estamos siendo guiados y en producción por una organización que se llama Siembra Blues, de Córdoba. Y vine en compañía de mi colega Eduardo Viedo en la batería. Y Rubén Vánez, que es en la armónica. Hemos estado viajando de provincia en provincia, desde Córdoba hasta acá. Estamos acá promocionando nuestro más reciente disco que se llama The Lotunia en Mississippi. Es nuestra tercera producción discográfica. Con esta producción hemos llegado a diversos sitios, en festivales, clubes, teatros, en diversos países. El año pasado tuvimos la experiencia de estar por primera vez en Asia, en China, en India, llevando este sonido que, como dice el concepto de nuestro último disco, es The Lotun y el Mississippi. El Lotunia es el río que da vida a la comunidad de la ciudad donde yo provengo. Y el Mississippi, pues, es el río más grande de Estados Unidos que antiguamente los indígenas de aquel territorio le llamaban Mississippi. Nace de una conexión entre Chocta, Chicaso y Cherokee y le dan ese nombre, el nombre del gran río en Mississippi. Entonces, este último disco relata un poco el sonido nuestro, nuestra inspiración de donde proviene y nuestra realidad. Esa es un poco esa unión entre los dos ríos, el río que me dio crecer y el río que me dio la inspiración para crecer a nivel profesional, invocando e inspirándome de los grandes maestros que crearon este movimiento y este sentir de la música que indiscutiblemente la raíz de todo es el blues. Y nace en el Mississippi. 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 Gracias.